La visión pueda parecer de que vengo del club de más arriba y aquí como vengo sin hambre, para mí es todo lo contrario. Vengo con un entrenador que tuve en mi inicio, el cual conozco bien, su manera de trabajar, su manera de exigir y si no viniera con ese hambre y con esas ganas de darle todo lo que pueda a Leibar, pues me hubiera quedado en Getafe, hubiera aceptado otras ofertas de fuera y no vendría aquí. Cuando un equipo como Leibar te están atrás, te siguen, te quieren, pues al final te hace sentir querer y te gusta y entonces con un equipo como Leibar, que la idea, el proyecto que están haciendo, pues me gusta y por eso he escuchado aquí.